Cómo decir que me partes mil, las esquinitas de mi hueso Que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto Y algo más que eso, me sorbita el seso y me desciende el peso De este cuerpecito mío, que se ha convertido en río De este cuerpecito mío, que se ha convertido en río Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco, no sé a quién te encuentro cerca Me guardo tus recuerdos como el mejor secreto que dulce fue tenerte dentro Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma El tiempo todo calma, la tempestad y la calma El tiempo todo calma, la tempestad y la calma Ey, no sé cómo fue, pero estás plamada en mi mente Bajo la lluvia pensando todo el rato que estuvimos agarrados de la mano El olor de tu cuerpo tan bonito que no puedo describirlo Un aroma que nada más distingo en tu zona Mi cora por ti llora una rosa ya machitada al lado del blamua De la única que me acompaña No lo esperaba que quedara esa rosa con tus lágrimas Tu hermosa cara ya la tengo ya plasmada Nada se compara, hay caras tan bonitas, tan hermosas, bellas rosas Te quiero llevar, pero tú no me quieres volver a hablar, a mirar Quiero saltar desde lo más alto del cielo que me arrastra el viento Que se borre todo este sentimiento que yo siento No me arrepiento, porque un día estuve muy contento Con el tiempo se termina todo esto La voz suave del mar Volve a respirar La lluvia que caerá Sobre tu cuerpo y mojará La flor que crece en mí Y volverá a reír Y cada día un instante volverá a pensar en ti Recuerdo aquel día en que yo te hice mía Jurabas que me amabas, pero no que partirías La rosa se marchita a lágrimas de tu recuerdo Tu nombre está plasmado en cada uno de mis cuadernos Escucho tu voz a lo lejos sin sentido Camino al precipicio, pero de tu infame olvido Mi alma vagabunda va a buscar de tus latidos Para que regreses mi hora que está contigo Y yo no sé cómo hacer para olvidarte Si tú volverás Mi corazón se lo pregunta Si tú piensas en mí Oh, si tú piensas en mí Oh, si tú piensas en mí Siempre me quedará La luz suave del mar Volverá a respirar La lluvia que caerá Sobre tu cuerpo y mojará La flor que crece en mí Y volverá a reír Y cada día un instante volverá a pensar en ti Y luego un instante volverá a pensar en ti Gracias.